Castián Piñera habría intentado en al menos tres ocasiones bajar lo que fue este fallo o este acuerdo conciliatorio que beneficia a los consumidores. Lo primero, buenas noches. Lo más importante es que tenemos un acuerdo y eso va a beneficiar a miles de consumidores y clientes que fueron abusados por el Banco del Estado. Segundo, este fallo no se habría producido, o este acuerdo, si no hubiese existido el fallo previamente del caso Sencosud. Porque el Banco del Estado se asustó frente al fallo de Sencosud y antes que lo condenaran llegó a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy feliz y contento porque los derechos de los consumidores comienzan a tomar más fuerza. Pero no puedo aceptar que el gobierno intente sacar dividendos políticos de esto obviando una información tremendamente importante. Escuché a la vocera de gobierno decir que aquí había un subsecretario de Hacienda, un ministro de Hacienda que no había hecho nada. Primero, es importante leerse la ley del Banco del Estado. La ley del Banco del Estado establece que es una empresa autónoma. Si hoy día ocurre un problema del Banco del Estado, que no le quepa ninguna duda a la vocera, que yo no voy a remeter en contra del presidente porque tiene nada que ver. Serán los ejecutivos del Banco del Estado. Pero en segundo lugar, se le olvidó decir a la vocera de que los abogados del Banco del Estado, de este gobierno, intentaron en tres oportunidades echar abajo el fallo judicial que beneficiaba a los consumidores. ¿De qué forma se habría hecho eso? En primer lugar, cuando el 14 juzgado civil decide fallar a favor de los consumidores, los abogados del Banco del Estado presentan recurso a apelación y de casación en contra de este fallo para revertirlo. Segundo, cuando la Corte de Apelaciones confirma que se trata de una práctica ilegal y abusiva y defiende el derecho a los consumidores en un fallo, vuelven los abogados del Banco del Estado, del actual gobierno, a presentar ahora ni más ni menos que un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para echar abajo el fallo, el Tribunal Constitucional les rechaza el recurso y ellos, no contentos con ello, van a la Corte Suprema de Casación. Y en medio de ese proceso, que buscaba echar abajo el fallo en favor de los consumidores, se produce el fallo Sencosud, que gracias a la denuncia del CERNAC de la época de la Presidenta Bachelet se llegó a un fallo condenatorio y cuando se produce el fallo, los abogados del Banco del Estado se dan cuenta de que podrían tener un problema, podrían ser condenados y por tanto llegan a un acuerdo. Pero ojo, recién en marzo de este año, del 2013, el CERNAC se hace parte cuando la causa ya estaba terminada. Nunca se había hecho parte el CERNAC de este gobierno ni tampoco la anterior. Y con estos antecedentes, entonces, ¿cómo toman las palabras de la Ministra Vocera? Yo creo, a ver, primero, los derechos de los consumidores no pueden tener color político. Yo he defendido a los consumidores permanentemente del gobierno A, B o C, del que sea. Lo más importante es mejorar la calidad de vida de los chilenos y eso significa reconocer los derechos de los consumidores y sacar de una vez por todas estas cláusulas abusivas y esta transversalidad de abusos que están exprimiendo los consumidores a partir de la banca y también del retail. Pero lo que no voy a aceptar, como digo, es aprovechamiento político. Yo llamaría, más bien, a la vocera a darse cuenta de que la información que entregó no es una información completa. Omitió que el gobierno, a través de los abogados del Banco del Estado, había intentado echar abajo este fallo y eso a mí no me parece que sea bueno sacar un pequeño dividendo político porque al final del día yo no tengo idea si los abusados del consumidor son derecha, centro e izquierda, me da lo mismo. Quiero defenderlos tal como lo he hecho siempre. Diputado, pero independiente de las declaraciones de la vocera, ¿cómo se le explica a la ciudadanía que en esa época importantes personeros de la concertación aprobaron, dieron luz verde justamente a esta situación? Bueno, eso lo que hay que hacer es que esas personas deben, como corresponde, asumir sus responsabilidades. Si aquí hay un presidente ejecutivo del Banco del Estado, un gerente general tendrá que asumir su responsabilidad, sea del gobierno que sea. Yo no distingo. Pero ojo, el señor Pablo Piñera, que fue subsecretario en la época nuestra, que fue gerente general del Banco, hermano del presidente, hoy día gerente general del Banco, perdón, él también dio la instrucción para que se produjeran los alegatos en contra del fallo, para que se revirtiera el fallo a favor de los consumidores. Pero vuelvo a insistir en esto. Yo no voy a sacar la pequeñita ventaja, al contrario, lo que quiero es que se consoliden los derechos de los consumidores y que así como hubo un fallo en el caso de Sencosud, que la justicia le está dando clases a la administración pública y a las leyes de cómo hay que actuar, ojalá el resto del retail preventivamente y el resto de la banca termine con las cláusulas abusivas. Esta, los registros históricos que le hacen mucho daño a las personas, la venta de carteras vencidas, la falta de protección de datos personales, el tráfico de sus antecedentes y los míos, son cláusulas abusivas. El interés sobre interés, muy importante. Terminad con eso. Diputado, un momento, ¿quieres hacer una consulta en el estudio, Mónica? Sí. Dígame. Primero me gustaría saber qué piensa él de que Jaime Esteves diga que no pida disculpas, finalmente, por lo hecho, que hasta hoy sostenga que no va a pedir disculpas. ¿Qué le parece eso? Vamos a preguntarle porque él no tiene retorno. Diputado, en estudio, Mónica pregunta, ¿qué le parece que Jaime Esteves no pida disculpas luego de esta situación? Yo creo que él tiene un pensamiento muy distinto al mío. Y él ha avalado esas cláusulas y él considera que son buenas. Bueno, yo considero que son malas. Y lo voy a decir aquí y donde corresponda. No me parece que ese tipo, esa visión, sea la que se plasme en los ejecutivos de las empresas del Estado. No corresponde. Y tampoco en las del mundo privado. Yo tenía una pelea enorme con los superintendentes de bancos anteriores y los actuales. Porque no tienen los pantalones suficientes y parecen más representantes de la banca ante el gobierno que del gobierno ante la banca. Diputado, pero independiente de esto, usted considera que efectivamente el daño ya está hecho. Sí, claro. Pero él no debería dar o no disculpas públicas, por lo menos. Yo no soy quien para que él pida disculpas públicas, será el problema de él. Lo que yo creo, que no puede seguir esta concepción o esta visión enclaustrada, ahora enquistada, en las empresas del Estado. Yo creo que, y espero, que cualquiera sea el gobierno que venga. Yo me jugaré para que sea Michel Bachelet y que en ese gobierno tengamos una concepción de los derechos del consumidor mucho más progresista y mucho más profunda que lo que hay hoy día. Yo creo que esto es un tema de convicciones, no solo de elecciones. Yo vengo hace mucho rato en defensa de los derechos de los consumidores. Muchas veces hemos tenido problemas serios con la banca, con el retail, que acusan algunas leyes que son buenas, que son malas. Oiga, ¿saben lo que pasa? Que aquí está bien que a la industria le vaya bien. Pero lo que no corresponde es que al final del día se exprima a los consumidores de una manera abusiva. Eso no es justo. Yo lo veo no solo en los ámbitos públicos, también en el mundo privado. Diputado, vamos a seguir con algunas consultas que tenemos en el estudio. Si me permite, le voy a facilitar el retorno para que pueda escuchar a Daniel y a Mónica. Sí, gracias, Paula. Diputado, ¿nos escucha? Daniel, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mónica. Muy buenas noches. Diputado, usted hablaba del tema de los superintendentes y cuál ha sido su rol. Concretamente en este caso está la famosa circular 17 que se ha utilizado por parte de las empresas involucradas para decir que la superintendencia sí permitía estos cobros unilaterales. Le quiero preguntar, ¿usted considera que el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al momento de dictarse esta circular 17 de la superintendencia, tiene alguna responsabilidad por ella o debe dar alguna explicación por ella? Mire, el Banco de Estado y la superintendencia, de acuerdo a las leyes respectivas, la ley que crea la superintendencia, la ley del Banco del Estado, establecen amplios niveles de autonomía. En consecuencia, yo creo que aquí los que tienen que responder son los que toman las decisiones. No tengo idea, ese ministro de Hacienda de la época sabía, no sabía, no tengo idea. La verdad que no podría imputar responsabilidad y sería injusto de mi parte. Lo que sí creo, que independiente del gobierno de turno, esto no puede seguir ocurriendo. Las circulares de la superintendencia de banco velan principalmente por la estabilidad financiera de la banca, cosa que es muy loable. Pero se olvidan de una parte enorme, que es la parte de la relación con los consumidores, la relación con los clientes, que muchas veces comienzan a justificar cláusulas abusivas. La adelanto, Daniel. La Corte de Apelaciones, en un fallo unánime, hace un tiempo atrás, declaró que los famosos registros históricos que administran los bancos son ilegales. Yo me fui a la superintendencia y el superintendente me dijo, mire, la verdad es que lo tienen que tener... Oiga, perdón, le dije yo. Si la Corte ya declaró que eran ilegales, en todas las partes, en las economías desarrolladas, eso está regulado. ¿Por qué usted no lo hace? Bueno, yo creo que la fuerza que tiene la banca al interior, incluso la superintendencia, es muy poderosa. Diputado, ¿quién nombra al superintendente? Bueno, evidentemente el ministro de Hacienda, efectivamente. No, no, perdón, pero un poco para terminar con la pregunta. Y luego, por supuesto, con la anuencia de quien es jefe de Estado y de gobierno, el presidente o presidenta. Perdón, ¿cómo nunca se le pidió la renuncia al superintendente que primero dictó la circular 17 y luego al que la siguió avalando, superintendentes que usted dice eran o parecían más defendiendo a los bancos que finalmente a los consumidores o a las personas o a los clientes? ¿No hay una responsabilidad política, tanto de Lagos como de Bachelet, de no pedirles la renuncia a los superintendentes para implementar una política? ¿Si es que no están de acuerdo con ella? No, pero Mónica, a ver. Primero, cuando uno gobierna, tiene colaboradores y hay ámbitos de competencia y hay niveles de autonomía y decisiones técnicas. A mí no se me ocurriría hoy día ir contra el presidente de la República, el presidente Piñera, por las decisiones que tome o que no tomó, por ejemplo, el ex superintendente de bancos. Cuando se le pide al superintendente de bancos, una responsabilidad, es una persona que tiene una responsabilidad determinada. Yo creo que lo peor que puede ocurrir, tanto de un lado como del otro, que yo he visto declaraciones cruzadas hoy día, es que al final del día comienza una disputa política respecto de derechos de los consumidores. Si lo que yo he planteado acá, cuidado, es que aquí ha habido un gobierno que ha salido a decirle a la ciudadanía, miren qué bueno este fallo, pero se le olvidó decirle a la ciudadanía que ellos trabajaron para que ese fallo no se produjera, ¿se fija? Y que el CERNAC solo se hizo parte en marzo de este año, es decir, hace un mes y medio atrás, después de todos los años que no se hizo. Entonces, ojo con eso. Lo que a mí me interesa es que, más allá de los fallos judiciales, tengamos la capacidad de terminar con los abusos que hoy día están establecidos en los contratos. Hay una agenda contra los abusos, más de 14 proyectos de ley que tienen por objetivo mantener la estabilidad de la industria, pero corregir las distorsiones que hoy día sufren los consumidores. Si queremos que los consumidores paguen sus deudas, oiga, por favor, no sigamos con este nivel de afectación permanente a través de cláusulas abusivas que los consumidores no tienen ni idea de lo que están firmando. Diputado, pero a ver, para hacer un poco de historia, en el caso del Banco Estado, para determinar claramente responsabilidades de gobiernos distintos, la resolución del alza se toma durante los gobiernos de la concertación, en el año 2003. La circular 17, que es usada luego, no solamente en el caso del Banco Estado, sino en otros casos como argumento, se toma también en gobiernos de la concertación. El CERNAC durante los gobiernos de la concertación nunca se hace parte en esto. Entonces, evidentemente la responsabilidad de este caso sí recae en los gobiernos de la concertación a través de autoridades nombradas por el Presidente de la República, como el Superintendente, como el Director del CERNAC y como el Presidente del Directorio del Banco Estado. Todo ello tiene que ver con los gobiernos de la concertación y no con este gobierno. Son hechos absolutamente objetivos. Pero a ver, los hechos objetivos que usted me señala tienen que ver con facultades completamente distintas. El CERNAC de la fecha, no existía el CERNAC financiero, el CERNAC de la fecha no tenía competencia en esta materia. Y lo que hace aquí, lo que dice la propia ley del Banco del Estado, es que la única entidad fiscalizadora es la Superintendencia de Banco. Entonces yo establezco que efectivamente, tanto el Presidente Ejecutivo del Banco del Estado como los ejecutivos que tomaron la decisión y la Superintendencia de Banco, que a través de la resolución, digamos, blanqueaba ese tipo de medidas, yo creo que tienen que asumir su responsabilidad. Y eso es muy importante. Pero así y todo, también quiero decir que este acuerdo no se hubiera producido si no hubiéramos tenido un fallo de Sencosud, porque el Banco no quería llegar a ningún acuerdo en esta administración. Solo cuando se produce el fallo de Sencosud y se asienta un precedente jurisprudencial de la Corte Suprema, el Banco del Estado se asusta y llega a acuerdo. Pero antes no, porque no había voluntad de hacerlo. Porque vuelvo a insistir, lo que tenemos que terminar es con la cultura de las cláusulas abusivas, que es transversal. Porque así como el señor Esteve hoy día la justifica, lo mismo hizo en su oportunidad el actual presidente o gerente del Banco del Estado, Pablo Piñera, u otros. ¿Se fijan? Hay que terminar con esa cultura transversal de aceptar de que ciertas cláusulas son buenas para estabilidad financiera. Cuidado, estabilidad financiera sí, abuso de los consumidores no. Solo para aclarar el punto, es cierto que el CERNAC financiero no existía, pero el CERNAC perfectamente podría haberse hecho parte en la demanda colectiva que había presentado con ADECU. No había ningún impedimento legal para aquello. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en general, y gracias a la ley del consumidor que aprobamos en el Parlamento, en su oportunidad, creamos las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, que dentro de su rol es defender o representar a las demandas colectivas. Y eso es muy importante. Y no siempre. Hay muchas causas en las cuales no se hace parte del CERNAC y se llevan adelante y se asesora o se apoya, pero no necesariamente hacerse parte técnicamente en el proceso judicial. Pero tenían la facultad. Podían hacerlo. Si ocurre después, como en este caso, si ocurre después que la demanda se pierde, el CERNAC puede ejercer una acción para perseguir la responsabilidad. O sea, no necesariamente hay que hacerlo. Esto es un triunfo de la CONADECU, y hay que decirlo. Es un triunfo de los consumidores y también es una fragilidad. Demuestra la fragilidad de la institucionalidad pública. No podemos seguir con un sistema donde el CERNAC es meramente mediador. Requerimos un servicio nacional del consumidor que no solo tenga que ponerse de rodillas ante las empresas y pedirle que por favor vengan a mediar, sino que cuando un consumidor tenga una denuncia, se investigue y si se establece responsabilidad, pueda sancionar directamente de manera administrativa. Porque ¿cuánta gente nos está viendo en la casa, Daniel o Mónica, que resulta que ha sido afectada en su derecho al consumidor, pero no tiene ni tiempo ni plata para ir a tribunales? ¿Diputado? Entonces, al final del día, los derechos están escritos en la ley, pero no se pueden ejercer. Hay algo que no entiendo. Usted dice, esta administración, se refiere al gobierno de Sebastián Piñera, a través del Banco de Estado no quería llegar a un acuerdo, interpusieron recursos previamente, usted ha explicado cuáles son, y dice esta administración, entonces es responsable. Entonces, ¿cuándo? El Banco de Estado. Sí, pero usted dijo, e insiste en cada vez que lo dice, en esta administración, en este gobierno. El Banco de Estado. Está bien, Banco de Estado, pero siempre lo vas acompañado de esta administración. O sea, si esta administración es culpable por haber, en el fondo, a través del Banco de Estado, efectivamente interpuesto recursos, entonces también la administración, tanto de Bachelet como de Lago, son responsables por, a través del Banco de Estado, haber establecido las cláusulas a través de las cuales llegaron a los abusos. O sea... Sí, lo que yo hago es de una respuesta a lo que ha dicho la vocera. Mira, yo partí de esta entrevista diciendo que lo peor que puede ocurrir es que al final del día sea una disputa política. Lo que corresponde es que tengamos derechos de los consumidores que no tengan que ser resueltos por los tribunales, sino que la ley sea lo suficientemente dura. Que no hay responsabilidad a este gobierno. Y el saludo de las facultades suficientes para evitar ir a tribunales, porque hay mucha gente que se frustra. Entonces, en respuesta a los dichos de la vocera, que se permite decir, mira, aquí el ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda tenían responsabilidad, y yo le dije, partí diciéndole, mire, no me parece el argumento. Pero en todo caso, si quiere entrar en esa disputa, que no es la correcta, lo que corresponde decir, cuidado, porque omitió decir que los abogados del Banco del Estado, de la actual administración, interpusieron recursos para echar abajo el fallo a favor de los consumidores. ¿Se fijan? Pero vuelvo a insistir. Lo más probable es que a la gente en su casa no le interese la pelea entre el gobierno y la oposición. Lo que le interesa es qué va a pasar con los derechos de los consumidores. ¿Qué vamos a hacer hoy día con la cantidad de afectados del propio Banco del Estado, que yo vengo peleando, ojo, desde hace bastante tiempo, incluso con la administración anterior, con el fiscal anterior venía peleando, por las defraudaciones que sufrieron miles de personas por las transacciones que hicieron en Internet? ¿O por qué usted, Mónica, o Daniel, o las personas que nos están mirando, tenemos que pagar un seguro al banco para evitar los fraudes? Si, perdón, cuando yo firmo un contrato de cuenta corriente, estoy pagando. Ellos debieran tomar un seguro. Ellos debieran resguardarnos. No nosotros. Nos endosan la responsabilidad por el mal servicio de ellos. Son parte de las cláusulas abusivas. ¿Se fijan? Que hay que terminar con ellas. Diputado, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Le agradecemos a Paola también por este contacto desde el Congreso Nacional en Valparaíso. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.